Música Al menos 15 personas resultaron heridas este jueves cuando un conductor invadió el paseo de la playa de Copacabana y llegó hasta la arena en un momento en que cientos de personas caminaban por la zona más turística de Río de Janeiro. Música El accidente se produjo a primeras horas de la noche y entre los heridos que fueron trasladados a distintos centros sanitarios hay un bebé según fuentes de los bomberos. Música El accidente se produjo el accidente acostumbra a ser lento y que el conductor giró repentinamente hacia la derecha y se subió al paseo. Música El conductor, un hombre de 41 años, según medios locales, argumentó que sufrió un ataque epiléptico, aunque ha sido detenido y la policía investiga las causas del siniestro. Música La orla de la playa de Copacabana, la más turística de Río de Janeiro, está abarrotada en las noches del verano austral y por su ciclovía corren y pedalean cientos de personas en la hora en que se produjo el accidente. Música Música